El Día Nacional de la Ciencia se instauró por ley por primera vez. Este año y cada primer domingo de octubre se va a realizar este evento. La Universidad de La Serena, junto con las universidades estatales del país, participó. Se abrieron las puertas de la universidad, se abrieron varios laboratorios. Fue una jornada muy reconfortante para nosotros. Fue una grata sorpresa en realidad porque participaron mucha gente, familias, niños, estudiantes. Y nosotros abrimos los laboratorios de mecánica, alimentos, biología, odontología, astronomía. Venimos con un grupo de amigos a aprovechar esta oportunidad para así poder conocer bien la Facultad de Biología. Poder ayudar a ver qué nos puede servir para más adelante elegir la carrera, ya que estamos próximos a la PSU. Entonces estamos aprovechando acá la instancia que nos está dando la universidad para conocer bien cada parte del establecimiento. Estuve acá con alumnos de Pedagogía en Biología, estudiando el tema de los insectos de la zona norte de Chile. Y ahora estamos viendo cómo podemos utilizar la tecnología en métodos de aprendizaje. Entonces estamos viendo cómo cada aporte que va haciendo la ciencia nos permite a nosotros conociendo un poco más de nuestro propio entorno. Y de nosotros mismos también. Siempre que se ve las células y es bacán poder verlas de tan cerca y se ven hermosos. Es como si una persona las pintara y no sé, me encanta cómo se ven. Los niños como yo pueden aprender un montón de esto, de las células, de las células animales, de la división de células. Y me encanta, me encanta, me encanta esto. Como nosotros sabemos, la ciencia ha sido un poco postergada, ¿no es cierto?, por la contingencia política. El presupuesto en ciencia ha ido disminuyendo prácticamente año a año. Y esta es una forma, digamos, de reivindicar que la ciencia es importante para el país. Y nosotros las universidades hacemos, es que donde se hace la ciencia debemos de alguna forma incentivar a los jóvenes para que la ciencia, la tecnología, la innovación sean un bien, digamos, un bien apreciado, digamos. Porque un país sin ciencia, sin tecnología, sin innovación, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Mi nombre es Ignacio Peñalosa. Lo que más me motivó de esta actividad es conocer lo que hacen acá, conocer la infraestructura que tiene la universidad, qué planes tienen a futuro y las carreras. Me interesa mucho la ciencia y la tecnología. La gente acá sabe mucho de todo lo que está tratando, tienen respuesta a todo lo que uno pregunta. Me pareció súper entretenido el proceso, uno no se imagina todo lo que está abajo del auto solar. Hacen las cosas acá uno mismo, los programas que tienen como tesis son súper innovadores, muy entretenidos. Este es un trabajo de proyecto de tesis y consiste en la construcción de una impresora 3D. Y ahora lo que queda es ver los parámetros de impresión, la velocidad, la temperatura, por ejemplo. Entonces aquí hay algunas pruebas de lo que fue la calibración, probar distintos programas. Y ahora en este momento estoy imprimiendo lo que es un barquito, que es conocido como una pieza de prueba para la impresora 3D. Como sueño es que la impresora abra paso a otros nuevos proyectos. Proyectos con alumnos de otras carreras, por ejemplo, kinesiología, odontología, también con alumnos de ingeniería en construcción, etc. Y también en los de mecánica. Mi nombre es Oscar Pereira, vengo en familia con Isidora y Oscarito. Venimos a ver básicamente cuáles son todas las presentaciones que han tenido en el Día de la Ciencia, hoy 7 de octubre. Bueno, bastante interesante todo lo que ha sido el autosolar. Fuimos también a ver el tema de la clínica odontológica. Y fueron a ver también en el campo de la colina, cómo se hacían los procedimientos para deshidratar el alimento, lo que era la papaya, lo que era también otro tipo de alimento, todos los procedimientos. Los niños también disfrutaron mucho viendo también las muestras de las bacterias. Y bueno, un recorrido acá bastante entretenido, desde bien temprano. Así que recomiendo a la familia a venir para acá a conocer, tengo entendido que eso se va a hacer todos los años, a contar de este, que es el primero, para que los niños también conozcan cómo la universidad también hace, cómo inverte la investigación y también cómo esto también entregárselo a la comunidad. Divulgar la ciencia es una tarea vital porque en realidad sabemos que las comunicaciones, los medios de comunicaciones ayudan infinitamente en esta tarea, siempre y cuando los científicos, ¿no es cierto?, de alguna forma expresen, digamos, con palabras simples lo que ellos hacen y la importancia que tiene el científico dentro de la sociedad del país. Entonces, la invitación que nosotros hacemos como institución es que las personas se acerquen a la universidad y vean lo que nosotros ofrecemos en carreras tanto de pregrado como de posgrado y puedan compararnos, ¿no es cierto?, con otras universidades, nos pueden comparar y van a ver que en realidad la Universidad La Serena es un centro muy competente en investigación y en ciencia y vale la pena, antes de decidir, antes de decidir ir a otro lugar, vale la pena mirar la universidad por dentro y ver cómo nosotros estamos haciendo ciencia en este momento. ¡Gracias!